¡Oyelo! ¡Sabor! ¡Y para el famoso! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Esta está muy sana! ¡Onde la tiempo llena! ¡Ramores de trompeta! ¡Ramores de guitarra! ¡Yelo! ¡Súper, foco! ¡Sos de mis hermanos de mí! ¡Esta está muy sana! Con velas y joyeras, camones y trompetas, camones y guitarras Y en los superfocos son Davies, hermanos de mí En los superfocos son Davies, hermanos de mí Y para el famoso Chelo